Cuando se acerca la temporada de exámenes en los Institutos de San Sebastián de los Reyes, el aula de estudio del Centro Joven Sanse amplía su horario para que los jóvenes tengan un espacio en óptimas condiciones para prepararse. Es, como no, el caso de estas fechas en las que miles de jóvenes del municipio calientan motores para el mes de junio. Aquí podrán estudiar con horario especial desde el 20 de mayo hasta el 16 de junio, ya que los horarios de apertura son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche, los sábados de 9 de la mañana a 11 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Son en total 98 puestos de estudio y 3 de consulta de material multimedia con conexión a Internet, que hay que solicitar previamente en el control de la sala. Pero el aula de estudio del Centro Joven Sanse, además, dispone de zona Wi-Fi para que cada usuario pueda completar los estudios con su propio ordenador portátil sin salir de la sala.